Hola, buenas, aquí estamos con mi amigo Tico, ¿verdad mi amiguitico? Ah, aquí estamos, sí, aquí estamos con mi amiga Bessie. Claro, claro, mi amigo. ¿Cuáles son los platillos que más estás emocionada por probar? Mira, especialmente el tuyo, mi amigo. Ah, ¿en serio? Sí, el tuyo. Pues lo voy a hacer con todo cariño para mi amiga Bessie, entonces. Gracias, amigo. Ay, tan bello, mi amigo. Ahí tu platito te lo tengo aparte, no lo voy a... Ya, bueno, rico. Sí, ya, 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 hasta con decoración, querida Bessie, todas las cosas. Ay, gracias, mi amigo. Bueno, vamos a golpear la cámara. Dale, dale, por favor, por favor. Bueno, ya tenés a favor, la realidad. Ya nos vamos amigos. Ah, ya. Sí. Ah, pues desconfío, te vas a ir a comprar. No, 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 no. Ah, querida. Ah, bueno, vamos a ir a la tienda porque estos chicos van a comprar. Guau, lipe, ah. Miren, montonazo de gente. Sumale, 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 sumale. Guau. No me digan que este guapo me lo trajeron. Me tocó venir. Solo 15. Solo 15. Solo 15. A ver, un corto. No, 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 no. Usted también va. Ah, pero usted no va. Ah, vaya, vaya. Todos los hombres que van a comer. Todos los hombres que van a comer. ¿Qué más falta? Julio. Tres. ¿Qué más? Hombres. Ya no hay ninguno. ¿Y tú tres? No hay nada. O caba. ¿Y la estelita? Bicho. Ahí le traigo algo, bicho. Buena. Buena, buena, buena. Ya VIP me siento ahorita porque ando a la cámara y me daron el tran. ¿Y a la cámara? Ajá. Salsa de soya, la choy. Salsa de soya, choy. La choy. Ah, la choy. ¿Qué no hay allá, pues, papi? Allá. No, ¿qué nos revisó, pues? ¿Cuál salsa? La choy. ¿Qué choy? Choy es una salsa china. ¿Quién quiere llevar un boladito para enrollar los huchas? Pero hay allá. ¿Puedo poner ellos o no poner ellos? La Jenny. Ah, el bolado. Ajá, sí, porque hay un bolado. Salsa de soya, choy. ¿Qué choy es más allá de cinco bolitas? Ah, no sé, fíjate. Bueno, a tener bovido. Nos va a preguntar. ¿Qué te van a llevar otros para tener la llanta? ¿De qué? ¿Para enrollar los sushis? Sí, ah, no, no. ¿Se sabía de la llanta? ¿Qué te lo traes? Ajá. Dijo, salsa de ostión y salsa de jonjolín. Allá va. ¿Cuálsa? ¿Cuálsa? ¿Cuálseite? Ah, no, salsa de ostión y aceite de jonjolín. Sí, ah, yo propio le dije que... Y al final no revisaron, pues. Ah, que no revisaron. Y todavía le dijo que tenía tiempo para revisar. No, ya le dije que revisaron lo que no revisaron. Ay, Dios. Las albejas voy a buscar ahorita. Las cervezas. Ah, las cervezas. Ay, qué difícil. No me gusta nada yo aquí. ¿Por qué expliqué las albejas? ¿Y a qué te toca a vos? Es... ¿Quién? Lo me gusta. ¿Entonces qué necesitan? Pollo ya hay. No sé. Ajá. Camarrones también hay. Ajá. Ajá, me dijeron. Carne, tú bien. Ajá. Aceite de coco. Los nuros no piensan llevar las cositas con macarrón. Ajá. ¿Ya ves qué? Ajá. ¿Qué secreto? Un aceite muy grande. No, ya, ya, dice esa. Ahí, ahí. ¿Qué hay? ¿Aceite de coco o aceite de jonjolín? No hay. Aceite de coco. Allá hay parte. Allá hay va. Por eso que les dije revise. Tres ramitas de apio. Apio, sí. No hay allá. A veces lo dejo en el súper selecto. Selecto. Salsa de soya, la choy. Todo lo que quieras decir. Allá hay un montón de salsa. ¿Seguro? Y ostiones, cosas así, también. Creo que no lo escribí aquí. Y la choy, sí, ahí hay. Ahí hay. Ahí me di que si hay un montón de salsa porque no me dejo volar de vidrio. Pero seguro que hay. Y pimiento, un rojo, un amarillo. No, no hay nada de aquí, ¿verdad? Nada. Nada, nada. Nada de aquí. Creo que no. ¿Para que no coque? Oiga, pues. Ay, coque. ¿De qué? Peuquito. Ay, no. ¿Qué van a decir? No sé quién va. ¿Qué va a decir el hombre? Dejé de entrar 15 pedorros para decir? Ahí está una media de este sí. Guay, calando. No voy a necesitar de esto. No tengo que llevar todo el otro. Ay, yo creería. Ajá. Eso que no nos va a entrar a todos. Fue una consecuencia de lo que vieron. Yo creo que sí. Por eso creo que fue. Porque si el señor vio, dijeron, mira que eran los locos. Y es que desde abajo se miraba que todos los de aquí el sufre estaban en la estinita. Qué bruto soy. ¿Sabes qué me lo he repuesto? ¿Qué? Es como que era la maruchan. Es como un montón de pelitos. Oiga, si no hay ahí, ¿para qué no? No hay nada. Ay, es lo... Imagínate hasta aquí. Es lo principal. Ay, ahí también. Ay, qué hijo. Yo les dije, revisen lo que hay. Sí, es poquito, pero es poquito. Es poquito. Y nosotros sí lo necesitamos. Yo también voy a ocupar. Es como... Yo también voy a ocupar. Es como que es maruchan. Yo me quedé. Es que era un gran pobote, había uno blanco. Es así, pero... Está bastante. Bueno, ahí está ahí. El mío. Pero mira, a ver, las bichas ocuparon lo que ocuparon y le alcanzó. Pero ahí también. Entonces yo voy a ocupar. Son 12 cucharadas. Yo sí voy a ocupar. Yo ocupar es como 106 cucharadas. No sé, pero... Dicen que quieren llevar una gran botellota. Esa botellota quieren llevar, dicen. Ah, padrasante. Va, que es mucho. Ah. Nosotros revisamos a la compra. Yo poquito, un poco. Es que ocupan poco, no es la gran cantidad. No. Es que le ocupan 16. Cucharadas, 16. Es que el 6, don Peggy y yo. Más los que ahorita lo dicen. Cucharadas. Están dando cucharadas. Vaya, cucharadas. No cucharones. Cucharitas. Aparte de eso de que ustedes van a preparar poco. ¿Cuántos productos prepararon acá? Dos, tres. ¿Tres? Vaya, es que no van a hacer la gran cantidad como aquel día. Sino que son... ¿Solo para la presentación? ¿Solo para la presentación? Es que es básicamente como para tres platos, cuatro platos más o menos. ¿De qué es la presentación? Porque a la hora, a la hora ya nadie quiere comer por lo mismo que hemos andado por el pan y todo eso. Porque hay mucha comida. Ya, a mí ya de eso, porque no sirve. Ah, literal, porque con ella no creo que sirve. ¿Y vos? ¿Ya tenés que vas a llevar? Yo hasta cocinar la tengo ya. Hija. Si, no es más fácil que llevar. Dos años consecutivos el pollo a la naranja. Ay, no. Pero es que este pollo es chino, no es pollo a la naranja como otros, normales. Oiga, oiga lo que me está diciendo. Que es pollo chino, o sea, es pollo a la naranja, pero chino, no pollo a la naranja normal como las otras recetas. Ya me estoy informando que todo esto ya nace. Llega el selecto. Llega el selecto. Uy, ya pues. Vamos a ir para el selecto. Manda a buscar lo tuyo. Qué bruto. Ya les dije, observen, busquen lo que hay allá. Imagínense. Este sí lo hay. Este sí lo avisé. ¿Y eso qué es? Mirin. ¿Mirin, para qué? Para darle sabor. Es para el arroz usualmente, pero eso se usa para hacer salsa teriyaki. ¿Y vos qué vas a hacer? El pollo y la carne teriyaki. Pero voy a hacer la propia salsa. ¿Vos? Creo que es lo que... ¿A quién le tocó eso, de la picha? A la chiquilina. Ah, a la chiquilina. Ah, bueno, sé. Vamos, vamos, vamos. Solo esto llevo yo. No, porque... ¿Qué? Cada julio. No, no, no. No, no. No, no. Miren, no, no. Que de cuál... De cuál salsita cree que... No, es... Ves, se llama esto. Pero mire, mire esa foto y mire. Solo porque se parecen y ese es para... Es que yo te lo veo más delgadito y esto lo creo que no me va a comer. Viejo, no. Dice, dice Chubar que solo porque se parece, ese es el que va a llevar. No, mire, tiene bastante problema. No hay más pecciones. Vete, que son mis adelfias, quiero yo. Ah, que no hay... No, pero no, pero este aquí solo es tu hueva. Y sal, para lo aguantan. Y la sopa de guantan, el pollito y la carne. Julio, Julio y Pese quieren llevar uno de estos cada uno. O sea, dos aquí. ¿Y es qué? El housing. No, no, no. Yo no estoy diciendo que ustedes no vayan a lo que vieron acá porque aquí es una cantidad más grande. Julio, que ustedes van a cocinar prácticamente dos platos. Con uno ocupamos nosotros aquel día que la Alejandra me regaló un poquito. Yo creo que quedó un poquito con abril. Yo creo que quedó... Ajá. Sí, yo sé que voy a estar en la serie. Señor, ilumínalo. Sí, yo sé que voy a estar en la serie. Sí, sí. Oiga, pues... Ahí hay otro de vidrio. Dios mío. Y Visita va a estar viendo los videos. Estos sí son inútiles, van a ir. Todavía se les dijo. Porque yo no sé, yo no sé qué hay allá. Julio, les dije... Tenían que revisar. Estaba en una gran caja amarilla en la grama. Les dije yo, puse. Sí, hijo. Creo que quedó bien. Mire la cámara. Mire la cámara. Sí. Ah, pero... Soy así hay. De la choi. De la choi. No sé, solo una allá abajo. Uno para los dos. Sí, yo creo que... Pues salsa de soya, una de esas de emergencia. No, no, no. No hay ahí. Y la cámara dicen que hay ahí también. Sí, es que... Aquí dice que son cuatro cucharadas de aceite de girasol. Pero eso es para hacer la salsita ya que se le echa. Hay aceite de girasol. Allá hay aceite normal, ¿verdad? No se puede usar igual de soya que allá hay. ¿Aceite qué? De soya. Es de girasol, dice así. Pero, o sea, se puede igual usar aceite de fe. ¿Por qué? Para preparar la salsita que ya se le echa cuando ya... Al corto quiero preguntarle. Digo, ya que el corto no estuvo ni en la grabación, ni nada. ¿Cómo va, mi amorcito? Yo llevaba leche de coco, pero era que se toma. Y no sé cómo escuché que dijeron. Yo iba. Yo había el corto que estaba con los botesitos de los que compran a la llena en azul. Ajá. Que son leche de coco, pero leche con coco. De los que iba. Y ahora se compran a la llena en azul. Ay, así. Y yo dije, anda a ganar a tomar eso. Ajá, ¿por qué? Ay, mi amorcito. Me dice, eso no, me dice este. Ay, me dice. Ay, qué oso. Imagínate, le hubiera echado eso. Ajá, imagínate, hubiera llevado uno de él. Leche para tomar nada más. Y feo, ¿qué es la leche? Entonces, me imaginé ahorita que lo veo y le digo yo, ¿por qué lleva eso? Porque lleva. No, receta, lleva. Pero yo me lo imaginaba en la receta. Ajá, estar tomando. Y yo dije, pero espérate, si es para tomar. Y para cocinar servirá. Y dije, pero no. Ay, señas que cocina. Muy mal metido, ya ves. Ajá, cabal. Eso, mi amorcito, ¿qué es lo que lleva usted? Yo llevo pollo en curry y carne en curry. Ah, en curry. De curry. Oye, curry y carne en curry. Pero sí saben. Carne en cerdo o de res? De los cochar puede ser, pero de res tenemos allá. Exactamente tenemos de cerdo. Ajá, pues sí. Eso, mi amorcito. O sea que no la están entrando en la nube. ¿Cómo no? Porque son los que proveen la diana. ¿Se va a preparar la salsa? Sí. Y en la bolita. Sí, porque se lleva todo. Ajá, y lleva también pasta de... Llevo ajo, milgibre, cebolla, lechita, pasta, y va a quedar ya, a ver si no me tiene nadie, no me tiene fe, la verdad, la verdad, no, ya creo que nadie le tenemos que tener, ya, seguro, ya, ok, ya, vamos a ver que esto gote, con pavo, ya llevan todo, un poquito de unos chiles secos que saben venir acá, aquí no es así, anda a ver allá en la esquina, pregunte ahí, platos, platos que ya están, platos papi, los platos, mire ya ve, platos para qué, platos entre los mire, ah si, eso me contó la Johanna, que dice que estaba diciendo, ¿Cuál salsita crees que es mejor? Baja, gris, ah, bonito, ¿De Taiwán viene? Que genial Miren que variedad, aquí en esta tienda solo hay cosas chinas, miren Buen salsita, Hola Pero no hay más pequeños No hay más pequeños Es que es que el día de hoy en polvo ¿Y qué precio tiene eso? Un sien Si gusta de... Al mes, hombre, si yo Y ese mismo chile no es de los chiles que... Muchos chiles Y ese mismo chile no es del mismo chile de allá Ese sí va en el contado, pero la misma que no Mire, Bellyance consiguió de esos chiles Ya, donde lo ha conseguido, porque no lo llevo de ella Y eso llevo de la canina Ah, pues sí Vamos a preguntar, es que es rica esta de todas Es que es un poquito picosa ¿Qué es eso? Una agua carbonizada, pero está bien rica Ah, de las que compró la monda la vez pasada Es que tiene una chibola Ni una chibola, vos Da ganas de sacarlas a la chibola ¿A qué la chupas? Aún yo compro que el día de Maruchan, que era rame Ah, qué perro ¿No recuerda? Toda esta que la que dijiste Ah, sí, ya lo hubiera comprado también Le enseñaron un sabor exquisito, uno Sí, ya lo hubiera comprado